La crecida del río Paraguay y siempre se aprecia mejor desde el Club Puerto Sajonia, aquí el famoso e histórico Club Sajonia, donde la subida de las aguas ya afectó la infraestructura del club. Hace una semana ya han perdido, dice, la playa, el inicio por lo menos de la playa, y esto fue tomando de a poco la zona debajo de la piscina. Nosotros estamos en este momento a la altura de la piscina, por eso es que podemos ver algunas imágenes desde arriba, y se ha tomado también algunas que otras dependencias, como zona de estacionamientos, también al otro lado de la piscina. Bueno, una señora me decía hace un rato nada más que vino el lunes, si podemos mostrar a Caneo a la derecha, donde están las canchas, vino el lunes y la zona de la cancha todavía no había sido tomada, la cancha de más atrás está un poco en más altura, pero vino y ya el día de hoy fue tomada toda esta zona de la cancha del puerto Sajonia, ahora está absolutamente tomada, y ahí podemos ver a lo lejos los baños, otras escaleras, como les decía, la cancha de fútbol, entre otras dependencias que ya se ha tomado aquí, han tomado las aguas aquí en el club Puerto Sajonia, donde podemos apreciar muy bien la crecida del río Paraguay. ¿Qué hacen los socios en estos casos, Jamie? ¿Pudiste conversar con alguien allí del club? ¿Pueden ir igual a disfrutar tal vez de las otras canchas que están disponibles? ¿Qué se hace en estos casos? Sí, no, de hecho hay gente que viene, está en la piscina, en otras zonas de la piscina también, pero obviamente no usar las dependencias que en este momento están bajo agua, hay gente corriendo alrededor también por las dependencias, pero en otras zonas, como las tomadas por las aguas, en este momento no. Sí, está abierto siempre a los socios del club, el club Puerto Sajonia. Muy lindo lugar, por cierto, pero qué notable verlo así tan rápido, en unos días nada más, que comenzó a subir intensamente y estamos a solamente 3 centímetros de que las aguas del río Paraguay en esta zona de Puerto Asunción lleguen ya a los 5 metros, decíamos, muchísimo lo que subió en tan poco tiempo. Así es que a tener cuidado también para la gente que va por esa zona, que se va encontrando con algunos animalitos que buscan salir y posicionarse.